Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las nuevas encuestas que han salido que nos muestran algo que ya se notaba que era una tendencia pero que se va confirmando a medida que salen distintas encuestas que todas muestran lo mismo y es que Daniel Jaude, el candidato por el Partido Comunista que va por la presidencia de Chile ya se posiciona en el primer lugar en las preferencias presidenciales mientras que el segundo lugar ya no es ni siquiera Joaquín Lavín sino que está siendo tomado por Pamela Giles lo que va significando que las dos candidaturas que dan en primer lugar son primero una que es literal del Partido Comunista y Pamela Giles que es parte del Partido Humanista pero que militó en el Partido Comunista hasta el año 2006 lo que muestra que los sectores de la izquierda más dura son los que están liderando a nivel electoral en Chile una situación bien particular que vamos a ver quiénes son los otros que siguen después que es un poco el caso de Lavín y Evelyn Matei pero vamos a ver un poco por qué tienen tanto apoyo tan tojado como Pamela Giles tomando en cuenta que sus partidos respectivos que es el Partido Comunista y el Partido Humanista en sí no son muy populares y tiene que ver un poco con este tema casi el caudillismo y el seguimiento a personas en particular en vez de necesariamente agrupaciones políticas en particular pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Waldo Quijada que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow así que muchas gracias Waldo él dejó el siguiente mensaje que dice lo siguiente por la libre expresión ese fue el mensaje muchas gracias Waldo hacemos lo que podemos en este canal y te agradezco mucho tu aporte gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo en el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios pero bueno veamos un poco la situación de las últimas encuestas y para eso les voy a mostrar un poco la encuesta Criteria que usualmente acierto un poco pero también vamos a ver otro tipo de encuestas porque ha habido distintos resultados tanto en Pulso Ciudadano como en la encuesta Criteria y van saliendo cada vez más que muestran que Jadwe y Giles van liderando en las encuestas presidenciales que es lo que nos mostró la última encuesta Criteria que Daniel Jadwe va en primer lugar subiendo aunque va oscilando a ese en su apoyo con un 15% de apoyo Joaquín Lavín se ha desplomado a un 10% y sigue bajando Pamela Giles está en tercer lugar y a punto de pasar a Joaquín Lavín con un 9% en cuarto lugar estaría Evelyn Matei también con un 9% peleándolo ahí con Pamela Giles después sigue José Antonio Kass y después Franco Parisi posteriormente también tenemos otras encuestas que ha estado un poquitito antes unos días antes que es la encuesta Pulso Ciudadano que muestra lo siguiente que Giles estaría liderando en esa encuesta la preferencia presidencial con un 12,7% Lavín con un 12,3% en segundo lugar Jadwe con un 9,9% en cuarto lugar Evelyn Matei y en quinto lugar estaría Heraldo Muñoz pero más allá de la encuesta en particular que estemos citando nos muestra una tendencia cuál es esa tendencia que lo estamos viendo en todas las encuestas que yo creo que hay que tomarlas más en serio en Chile porque para cuando fue el plebiscito de la prueba versus el rechazo todos decían no, las encuestas no aciertan fueron muy acertadas con su porcentaje muchos decían que era exagerado el porcentaje de la prueba que iba a sacar pero las encuestas lo decían y fueron acertadas entonces hay que tomarla en parte en consideración para el caso chileno y estas encuestas nos muestran una tendencia los números exactos como siempre lo digo nunca lo sabremos porque una encuesta es una encuesta pero muestran tendencia cuál es la tendencia que Joaquín Lavín está en decadencia que Daniel Jadue alcalde militante del partido comunista por la comuna de Recoleta va en primer lugar en las preferencias presidenciales y que el segundo lugar estaría más bien tomado por Pamela Giles porque en alguna aparece en tercer lugar por apenas un 1% y en otra aparece en primero o segundo lugar así que tomando un promedio creo que es razonable estimar que Pamela Giles va en un segundo lugar y yo creo que si depende entre Jadue o Giles Giles llegaría a la presidencia con más fuerza porque tiene un grupo de apoyo más grande les voy a explicar un poco más adelante por qué pero antes quisiera que veamos un poco por qué cada uno tiene su respectivo apoyo comencemos con el paso de Daniel Jadue Daniel Jadue para aquellos que no lo sepan esto lo vean del extranjero es un militante del partido comunista es comunista es marxista leninista y es alcalde de la comuna de Recoleta los comunistas en Chile históricamente no tenían tenían presencia política pero posterior al regreso a la democracia no lograban tener realmente puesto hasta que durante la llegada de Bacheleta a la presidencia se les incluyó dentro de la coalición de gobierno y se formó lo que se llamó la nueva mayoría y se les prometieron ciertos escaños electorales y por lo tanto como no había candidatos que se pusieron a postular de centro izquierda en ciertas comunas sino que se los pasaron al partido comunista como candidatos lograron sacar concejales alcaldes y diputados eso ocurrió antes también tiraban candidatos pero como no eran parte de la coalición de centro izquierda que después pasaron a ser una coalición con la izquierda más dura también no salían electos porque competían también con los de la centro izquierda pero ahí como lo hicieron estos acuerdos de no competir lograron salir en los cargos electos los comunistas y Daniel Jaue llegó a la comuna de Recoleta que era una comuna que tradicionalmente está bajo control de la UDI la Unión Democrática Independiente uno de los partidos más conservadores y derechas de Chile y él salió electo ahí ahora la pregunta es por qué porque seamos sinceros realmente en la comuna de Recoleta los alcaldes anteriormente también fueron pésimos bastante corruptos irregularidades mala gestión yo diría que Daniel Jaue también ha tenido bastantes problemas en su gestión hay muchas irregularidades que lo hemos cubierto en muchos videos anteriores sobre sus iniciativas populares pero es que la gente buscaba una alternativa porque termina ocurriendo mucho de eso en este país que uno que sale alguien electo de un sector y es horrible es una basura como gestor como político como candidato y llega otro y lo eligen porque la gente piensa que puede haber un cambio y después o es menos malo pero igual es malo o es peor pero usualmente no son buenos eso es generalmente lo que pasa y ya hay Daniel Jaue y a nivel nacional se hicieron muy populares sus iniciativas populares porque básicamente es la implementación de un sistema en que el Estado interviene cada vez en más cosas viviendas populares las farmacias populares la óptica popular y en la práctica se nota que es un intento Daniel Jaue de mostrar que el Estado se puede poner a intervenir en cada vez más áreas de la sociedad porque es eso quitándole el rol a la iniciativa individual a los privados en pos de lo que es el Estado y los medios lo han apoyado mucho le han dado mucha popularidad a esto tanto así que se ha levantado como figura presidencial por eso principalmente y por lo mismo la misma derecha se ha incluso subordinado un poco a ellos como es el caso de tomar esta idea de las iniciativas populares aunque las criticaron en un momento y eso es un ejemplo por ejemplo del Partido Republicano que también terminó subordinándose un poco a esa idea cuando la criticó en su momento y también de rehen el Audi etcétera pero ese es el caso de Daniel Jaue que yo creo que se ve en primer lugar pero sinceramente si llega a elecciones yo no creo que él gane porque todavía y afortunadamente hay mucho rechazo al comunismo por ser una ideología totalitaria que destruya la población que tiene resultados nefastos y que suele ser extremadamente autoritaria con la libertad la expresión la disidencia etcétera pero de luego tenemos el caso de Pamela Giles que yo considero que tiene mayores probabilidades de llegar a la presidencia por una serie de razones ya hemos visto como ella está creciendo y la pregunta es ¿por qué? Pamela Giles para hacer un contexto ya estaba por mucho tiempo en la farándula se le veía ahí por eso se le conoce como la abuela y hacía programas en la televisión pero si vemos un poco su historia anteriormente ella siempre también tuvo participación en agrupaciones de extrema izquierda nada más que después pasó este tema de la farándula y después se metió al partido humanista para entrar en la política y ha tratado de diferenciarse y cuando creció más fue con el tema de los retiros del 10% que no fue una propuesta de ella lo propuso el diputado Karim Bianchi pero eventualmente Pamela Giles como que se tomó esta propuesta y la mostró casi como suya y a ella se ha llevado todo el crédito de esos muy populares con justa razón retiros del 10% en los que el estado permite que uno pueda retirar su propio dinero entonces por eso genera mucha popularidad esa propuesta y ella ha crecido en base a esa popularidad pero ella su historia es esa estaba mucho metido en el tema de la farándula por eso le llamaban la abuela de todas maneras ella también participaba en política aquí justamente lo vemos en la misma página del congreso de Chile ella militó en el partido comunista de Chile hasta el año 2006 y después se hizo militante del partido humanista pero lo que podemos ver ahí entonces es que ella también tiene un origen de la izquierda más radical y sus ideas si tú la escuchas no ha cambiado necesariamente pero siempre a veces toma otras cosas para obtener popularidad yo a Pamela Gilles la veo realmente como el equivalente tal vez de alguien como podría ser Chávez porque tiene más carisma que Jadwee tiene un apoyo que va más allá a veces de sectores de izquierda llega incluso a sectores de centro pero también tiene su origen en la izquierda radical y ella muchas veces ha sido criticada por la izquierda más dura y lo hemos visto en el último tiempo porque porque ella también a veces hace cosas que no es lo que dicen los partidos establecidos a qué me refiero esto por ejemplo hace poco hubo una votación dentro del congreso para determinar quién iba a tener la presidencia del congreso de Chile de la cámara de diputados en particular y actualmente por una división dentro de la izquierda la presidencia la lleva a la derecha y había una votación que querían hacer y la izquierda estaba más o menos tranquila y como tenían mayoría iban a quitar la presidencia pero que terminó ocurriendo que como Pamela Gilles y justamente ese es el caso del diputado Alarcón Florcita Motúa y otros personajes de la izquierda que la siguen a ella decidieron abstenerse como el caso también de Renato Garín que lo hizo por otros motivos perdieron la presidencia y la mantuvo la derecha y la izquierda la criticó diciendo ay que vota con la derecha también de repente ha hecho votaciones como votar en contra de esto de facilitarle la conformación de coalición independiente de candidato independiente para la convención constituyente y a veces vota así como cosas por su cuenta algunas cosas que le gusta más la derecha muchas que le gusta la izquierda más radical pero es más independiente en ese sentido aunque sus ideales siguen siendo bastante radicales de izquierda y por lo tanto muchas veces la critican dentro de la izquierda no porque hay una diferencia de ideales tan grande sino por cosas como esas si se fijan es como un tema de obediencia como no obedeció a lo que dijo la coalición como no obedeció a lo que dijo el partido comunista o la nueva mayoría o los distintos partidos como no obedece como no es obediente como es el caso de Daniel Hadwell que si es muy obediente con lo que dice el PC la critican pero no porque hay una diferencia ideológica fuerte sino porque es una bala loca ella tiene ideales que son de una izquierda más dura pero es una bala loca media populista en el sentido que puede hacer cosas algunas que le gusta un poco más la derecha algunas que le guste mucho a la izquierda radical pero siempre es de la base de un populismo más de izquierda y por eso yo digo que ella es lo más cercano que hay en Chile a una figura como Chávez y yo que veo que hay posibilidades bastante reales que llegue a la presidencia y algunos me van a decir cómo es posible que en pleno siglo XXI el primer lugar para la presidencia sea un militante literal del partido comunista chileno y el segundo lugar en la práctica sea una diputada que fue militante del partido comunista hasta el 2006 que sigue siendo izquierda radical porque muchos dirán bueno es que el comunismo ya quedó atrás igual que el fascismo no puede ser y no es tan así porque ya tenemos ejemplos en el siglo XXI que en realidad los comunistas pueden lograr hacer eso y lo han logrado tenemos un ejemplo reciente que no se habla lo suficiente en Nepal en Asia al norte de la India entre medio de la India y China salió electo el partido comunista en el año 2008 y en el año 2017 consiguieron la amplia mayoría en el parlamento de Nepal y en ese país era una monarquía absoluta en que ellos llegaron justamente al poder terminaron aboliendo la monarquía y ahora tienen una amplia mayoría para hacer lo que ellos quieran y han hecho una transformación de Nepal a un sistema cada vez más colectivizado y llegaron con un discurso muy similar al que yo diría que es tal vez el de una mezcla entre el dejado y Pamela Giles y eso apoyado en parte por China porque son vecinos ahí con el caso de Nepal porque están en esa idea de que critican cosas que no les gusta de la derecha muchas veces en algunos sectores la crítica al conservadurismo en otros ese autoritarismo se muestran como la alternativa democrática y también hacen muchas de estas propuestas que son con el estado de regalar cosas que en el tiempo son más insostenibles porque se financian con impuestos o con deudas y eso hace que la gente sea más pobre porque le saca más dinero de su bolsillo con los impuestos que todos los días se le extrae a la población o generan deuda al país de dependencia pero que en el corto plazo a nivel político le generan apoyo entonces es posible que ocurra y hay que estar muy atento porque yo sinceramente no creo que Jado vaya a salir electo pero creo que hay amplias posibilidades de que Pamela Giles lo logre porque saca votos de centro de izquierda de izquierda más radical y hasta me atrevería a decir de sectores socialdemócratas de la derecha como el caso de Renovación Nacional porque por ejemplo la familia Sandón tiene cierta cercanía a lo que pide Pamela Giles y su electorado es el más grande dentro de Renovación Nacional que es el partido más grande de la derecha chilena entonces tomando eso en cuenta hay que estar atento porque es muy posible que ella pueda llegar a la presidencia a menos que se le haga una campaña coordinada por dentro de la misma izquierda con la que intenten bajarla que lo están intentando pero que lo logran es una cosa distinta de todas maneras recuerden que pueden recomendarme algún tema alguna noticia abajo en los comentarios y comentenme qué les parece esto están asustados con que haya estos dos candidatos liderando en Chile que probablemente uno de los dos sea el siguiente presidente de este país piensan que es bueno piensan que es malo comentenlo abajo discutan entre ustedes y recuerden que me pueden recomendar temas para otro video nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!